Ay, 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 con su permisito, si quieres agregar ahí un limoncito, pues ahí lo agregas. Hola, bienvenidos a mi canal, aquí con su amiga Mimis B. En el día de hoy les voy a enseñar una receta que a mí me la enseñaron. ¿Quién creen que me la pasó? Mi esposo, chulada de marido que tengo, me pasó esta receta y me dijo Hey baby, pasa esa receta, es muy fácil y práctica y nos saca de agua. Vamos a hacer unos taquitos de carne molida que nos van a quedar de rechupete. Comenzamos con los ingredientes. Tengo libre y media de carne molida de res. Tú puedes utilizar carne molida de cerdo, pero en lo personal nos gusta más la de res. Casi no tiene grasa, entonces la conseguimos así más carne magra y pues va a quedar más saludable. Entonces, para preparar esta sabrosísima carne molida vamos a necesitar sal al gusto, ajo. Les cuento que este ajo me lo trajo mi esposo el día de hoy, lo compré en la tienda Costco, es la marca que utilizan por aquí. Pero puedes utilizar, si no lo tienes, pues ya saben, picas un ajito, si no, sal de ajo o también ajo granulado. Enseguida, pimientita. Es lo que vamos a necesitar nada más para preparar estos tacazos. Entonces, no aceite, ¿ok? En lo personal no me gusta ponerle aceite. Para tratar de, pues ya saben, tratar de conservar la figura redonda. No se crean, bueno, vamos. Por aquí vamos a necesitar cilantro, ya está previamente lavado, pero lo vamos a picar así finito. Y cebolla, unas, aquí es opcional, tenía aquí en mi refrigerador de estas cebollitas, cambray se llaman. Entonces, vamos a acompañar con esto. Una salsa picosa de tomatillo, de tomate verde, de hoja, que va a quedar perfecta para estos tacos. Unos frijolitos, que también buenísimos. Y estas tortillas, son tortillas de nixtamal, nos van a quedar bien buenos. Pues sin más retraso, vamos a comenzar. Bueno, primeramente vamos a poner a precalentar nuestro sartén. Yo agrego aquí unas gotitas. Está caliente. Entonces, ahora sí, voy a agregar la carne. Miren, ahí está. Yo no le pongo aceite. Entonces, se va a empezar a hacer como doradito, miren. Pero no se les va a quemar, no se preocupen. Vamos a mezclarlo muy bien. Enseguida que mezclamos un poco, miren, aún esta carne, ya ven que es carne magra, les comentaba, está soltando el juguito de la carne. Me ven que no se quemó y no ocupó aceite. Entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es agregar la pimienta. Pimienta negra yo estoy utilizando. Aquí está el gusto, el sazón. A mí me gusta ponerle bastantita pimienta. Ahora, enseguida vamos a agregar más o menos como una media cucharada de ajo. Ay, ya, ya, y nos va a quedar delicioso. Y sal al gusto. A ver, agarramos un puñito. Sale, sal al gusto. Y su pilón, su pilón. Ahí está su pilón. Vamos a mezclar todos estos ingredientes, todas estas especies, las especies, pues. El ajo y la pimienta muy bien. Mezclamos muy bien y cuando empiece a ser hervor, vamos a taparlo. Y mientras tanto, vamos a bajar a temperatura media alta. Y vamos a dejar que se cocine durante unos ocho minutitos. Mientras tanto, lo que podemos ir haciendo es picar el cilantro y la cebolla. Y así quedó picadita la cebolla y el cilantro. Entonces, ya que pasaron aproximadamente unos siete a ocho minutitos, vamos a destapar. Esténla checando, ustedes pueden checarla. Yo en lo personal me gusta que se cocine en su propio jugo. Y esta carnita ya está lista. Ya está realmente cocinada. Aquí va a ser, si la quieres dejar tú más doradita, pues está bien. En lo personal a nosotros no nos gusta tan dorada. Lo que yo voy a hacer, como les repito, yo tengo estas cebollitas cambray. Nunca las pongo, pero se las voy a poner aquí. Que se anden paseando aquí en la carnita y les va a agarrar un buen saborcito. Entonces, por cierto, les voy a dejar el link aquí en la cajita. Información de cómo hacer la salsa verde, ¿ok? Por si gustan a mirarla. Entonces, vamos a cubrir nuevamente por unos dos minutitos. Y vamos a poner el comal con las tortillas. Y bueno, aquí ya tenemos las tortillas en el comal. Yo puse dos tortillas de nixtamal y dos de tortilla blanca de maíz. Aquí va a ser opcional de las que ustedes más les gusten. Lo personal me gusta este tipo de taquitos con la de nixtamal. Entonces, ya están listas las tortillas. Ahora sí, vamos a ponerlos en su platito. Miren, aquí va a ser al gusto de cada quien. Vamos a ponerle bastantita para ser generosos. Ay, no más, chéquense. Ay, no más, chéquense. Algo muy importante. Quedó súper delicioso. Se me está haciendo agua en la boca. Y muy fácil de preparar. Súper fácil. Algo muy importante. Tienen que poner frijolitos de la olla. Y esa salsita verde que les digo. Les van a quedar, les van a encantar. Bien buenos. Enseguida lo que voy a hacer es agregar cebollita. Eso. Su cebollita. Ah, qué rico. Vamos a comer el día de hoy. Estos taquitos les encantan a mis niños también. Les digo que esta receta me la pasó mi esposo. Y vamos a poner esta sabrosa salsita. A ver. Ahí está. Rico. Está picosita, ¿ok? Les repito. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar cómo preparo yo esta salsita. Muy práctica. Y por acá vamos a agarrar también una cucharadita de frijolitos. Y agregamos. Ay, ya, ya. Y para que no les cuenten a qué saben los tacos de carne molida de res. Pruébalos. No te quedes con las ganas. A ver. Ahora sí. Vamos a deleitarnos el paladar. Ay, ya, ya. Ahí con su permiso. Si quieres agregar ahí un limoncito, pues ahí lo agregas. A ver. Les voy a dar el privilegio a ustedes. Agarran su tacazo. Abran la boca a la una, a las dos y a las tres. ¡Delicioso! Bueno, mis amigos, buen provecho. Que pasen una hermosa tarde y Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bye, bye. Bye. Chau. Chau. Chau.